Hola que tal chicas y chicos, bueno hoy os vengo a traer un vídeo sobre mis 10 paletas de ojos favoritas, si os interesa quedad a saberlo, este look lo tendréis próximamente en el canal así que estar al tanto si os gusta. No están por orden de me gusta más esta, me gusta más la otra, esta está la quinta, la sexta, no, están mezcladas, las tengo aquí encima de la mesa, tengo alta gama y low cost, ya sabéis que yo de alta gama tengo 4 contadas, me he dejado en el cajón para incluir más de low cost porque son lo que normalmente solemos gastar más, por lo menos yo, así que vamos a empezar con el vídeo. ¿Y cuántas veces diré así que en un vídeo señor? Tengo que buscar otra muletilla. Bueno, como primera la tengo arriba del todo porque esta la gasto prácticamente si tengo que ir arreglada pero que no se note, sé que va a sorprender a muchos pero porque la que es de brillitos, la luz nácar es la que dio el boom, pero a mí yo con la que más me maquillo es con esta. Porque tío, miradla si está muy gastada, es la que más gastada tengo. Me parece ideal para el día a día, para ir arreglada, le das un puntito de luz con estos brillitos de aquí o con tu iluminador, me parece ideal. Esta me gusta muchísimo. La siguiente, a ver, estas son mis preferidas porque son los tonos que a mí más me gustan, no quiero decir que las otras que tengo de este estilo no me gusten, simplemente que son las que más gasto. Pero claro, claro que me gustan, por eso están en el cajón. Y es esta, la romance, es totalmente mi estilo de colores, mirad. Es que me encanta, me encanta. La siguiente, esta la he gastado muchísimo porque... Ahora sabréis por qué. Es esta de aquí, es como una copia de la de Hood, parecida, es bastante parecida, es la Regeneration, Revelation, bueno, no sé cómo se iniciaron, lo muestro. Es esta de aquí. Y tiene estos colores. La verdad es que estos empaques a mí me gustan muchísimo porque se ven todos los colores y cuando tienes bastantes paletas, pues acordarte de todos los colores que lleva cada una es complicado. La verdad es que me gusta mucho, la calidad es brutal también. Y como esta, esta sería la que hace tres. Como esta, tenemos este estilo. Estas por 5 euros creo que valen, tienen una calidad excelente. Esta es la Belle de Rose, de las Reloaded. Y la verdad es que esta es la que más me gusta. Pero ya os digo porque son los tonos que yo más disfruto. Los que más me gustan y los que pienso que me quedan mejor. De estas os muestro esta porque la que tengo aquí encima, y es con la que he hecho este look. Pero me gustan todas, las que he probado me gustan todas. Y son las del Primark. 3,50, 9 sombras, a gramo por sombra. Me parecen ideales. Calidad-precio parece que hacen un trabajo brutal. Os muestro esta, es la Berry Velvet, pero ya os digo, tengo cuatro de estas y las cuatro me encantan. Esta es una que compramos en Navidad y que a mí me encanta. Es la de la Jewel Collection, la Gilded. Esta es la que es doradita y tiene estos tonos. Es preciosa. Y creo que muy ponible. Esta es... Soy muy del estilo de que me gusta poderme llevar solo una paleta cuando me voy a algún sitio. O maquillarme solo con una paleta. Y creo que casi todas las paletas que os he mostrado puedes hacer un look completo solo con esa paleta. Esta... Os voy a hacer un spoiler. El viernes vais a ver esta paleta y es una flipada. Y es esta de aquí. Me encanta. Ahora veréis por qué. Sabéis que aquí hay una favorita mía. Y es muy... Creo que la versión low cost sería esto. Porque tienes todo tipo de colores. Le falta alguno. Algún verde. Le faltan los tonos verdes. Y algún azul más. Pero me parece... Una preciosidad. Y con esto también puedes hacer de muchísimos looks solo con esta paleta. La que hace 8 sería esta. Ahora ya vamos con alta gama. Sería esta. La Tartis Pro. De Tartis Pro. Y mirad, es que es una flipada de paleta. Estos colores. La verdad es que me parece una paleta muy completa también. Como novena. Vendría esta. También me gusta muchísimo. La calidad es brutal. Parece mantequilla. Igual que los iluminadores que tiene. Viene con un pequeño espejito aquí arriba. Y viene con estos colores. Como veis, son muy de mi estilo. Me gusta muchísimo. De todas estas paletas tenéis reseña en el canal. Os lo dejo linkeado abajo por si os interesa ver alguna en especial. Abajo lo tenéis. Y como no... Es que no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Es que... Mirad esto. Es que no podía ser de otra manera. Esta es... Es favorita, favoritísima. O sea... Me encanta. Y yo os digo, con esto podéis hacer un montón de looks solo con una paleta. Y eso es lo que a mí me gusta. Poder sacarle mucho, mucho partido y mucho jugo a una paleta. Porque comprarse una paleta para hacerse uno o dos looks... No me llaman mucho. A ver, no es lo mismo que con esta. Que te puedas hacer tres looks diferentes, cuatro looks diferentes. Esto vale tres euros. Pero si con una de cincuenta euros solo te pudieras hacer tres, apaga y vámonos. Me explico. O sea, a eso es a lo que me refiero. Y lo que os estaba comentando es que esta me parece muy buen. Símil a esta. No por las tonalidades, sino por la diferente gama de colores. Porque tiene muchos colores. Y esta también. Aunque a este le falta algún verde y algún azul. Pero es bastante... La idea creo que es bastante similar. La calidad no puede ser nunca la misma. Esta que esta. Pero esta va muy bien. Por el precio que tiene, va muy bien. Y nada, hasta aquí el vídeo de mis diez paletas favoritas. Espero que os haya gustado. Si queréis que os haga algún vídeo más con alguna de estas paletitas. O con cualquiera de mis cajones. Que ya lo habéis visto. Os lo dejo por aquí arriba. El link a los cajones de las paletas de maquillaje. Ponérmelo aquí abajo en comentarios. Espero que os haya gustado. Si es así ya sabéis. Darle un like. Suscribiros por aquí abajo. Si todavía no lo habéis hecho. Dar a la campanita. Para que os lleguen todas las notificaciones. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!